No hay chance. Siempre la idea, se asoma tres, otros tres así chingos, y uno ya entró aquí, y dos que se asomó, y yo tengo que agarrar el cubo, y está el poli cerca, le digo. Ustedes saben, les digo, cuando yo les diga así, entonces tengo que agarrar el cubo para hacerlo así, no creas si es un perro que vas a matar, no es tan fácil. Paso uno corriendo, el flaco, y dice, ah, pedazos de uno en el tapón, no. Solo un tubo tenían, no tenían nada de armas, no lo vio. No, 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 no sacaron cuchillo ni cadena, nada, no sacaron nada, ni nada, pero ese tubo lo tenían agarrado, ok, que para tranchearme, si en caso que ven que no van a poder, porque por ahí me sorprendieron allá, siempre digo, ay, les me dio escapo los cabrones, pero, como son muchos, son seis cabrones, lo he visto. Y esos tres, cuando vieron que ya me soltaron, en la esquinita, había una malla como de dos metros, brindaron los cabrones, ya ves donde los doblaron. Saben, no está el monte, la mansura, la cueva que aquí, conecta hasta la otra calle. Allá se escaparon, pero ves que como ustedes vieron, jala, lo pescaron uno. Ahí está, ese uno lo agarraron, y dice, ¿dónde pertenezco? ¿Dónde estoy yo? Pertenezco en Cuba, con eso ya, ahora te lo agarraron esto ya.